bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado que dónde está la válvula pcv en mi vehículo ya sabéis que la válvula pcv es la de ventilación positiva del cárter esto es la válvula que se encarga de aliviar la presión que se produce en el motor como efecto de la temperatura bien para encontrarla la manera más sencilla si tenéis un vehículo turbodiesel por ejemplo este es una foto de un vehículo turbodiesel mirar esta es la válvula pcv vale seguís el manguito o lo podéis hacer a la inversa veis que el manguito va hacia el turbo vale esto es la entrada de la admisión aquí arriba llevaría el caudalímetro vale y el aire entraría por aquí aquí tendría bueno en la parte de arriba tendría el filtro de aire entraría y como digo si no sabéis dónde está sólo tenéis que seguir el manguito hay un manguito que llega aquí más estrecho seguís este manguito y os lleva directamente a la pcv en unos vehículos va a estar por delante en otros vehículos va a estar por detrás o en los costados mirar os voy a poner os he hecho más fotos para que veáis aquí tenemos otro un hdi lo mismo si no sabéis dónde encontrar la válvula pcv mirar esta es la admisión aquí tiene el caudalímetro seguís aquí tiene el turbo y aquí hay una válvula o sea un manguito que le entra vale pues seguís este manguito y aquí debajo de esta tapa estaría la válvula pcv vale toda la presión que se crea en el motor pues alivia esa presión y envía esos gases hacia la admisión vamos a ver más fotos le he hecho este es un turbo gasolina lo mismo en el turbo gasolina dice no encuentro la válvula pcv bueno la entrada de la admisión es esta aquí lleva el turbo bueno veis que entra un manguito también por él por un lateral pues seguís el manguito y aquí tenéis la válvula pcv vale más vehículos bueno este es el mismo con más detalles se ve el turbo y esta es la entrada de o sea lo que es la salida de los gases de la pcv hacia la admisión a ver aquí tenemos un vehículo gasolina sin turbo bien aquí mirar la válvula pcv aquí la tenéis si dudáis porque algunos llevan una tapa más grande y demás bueno fijaros como digo es fácil la admisión siempre mirar la admisión hacia en unos llevan turbo en otros llevan mariposa porque no lleva turbo claro entonces miráis lo que sería la mariposa antes de la mariposa vais a ver que en todos los vehículos también entra un manguito si seguís ese manguito llegáis a la válvula pcv ya veis que es muy sencillo a ver tenía aquí uno aquí también lo mismo veis con más detalle el mismo pero con más detalle aquí abajo lleva la válvula perdón el cuerpo de mariposa veis y aquí llevaría este tubo y llegaría la válvula pcv aquí en este vehículo en un daewo aquí se ve bastante claro también veis la lo que sería la tapa de válvulas tapa de balancines aquí está integrada la toda la válvula la pcv la válvula pcv ya veis el manguito lo mismo siempre justo antes de lo que es el cuerpo de mariposa vale entre lo que sería la entrada de la admisión este por ejemplo no lleva caudalímetro pero bueno la entrada del aire miráis hacia hacia lo que sería el cuerpo de mariposa y un poco antes ya veis aquí lo tiene vale siempre va a estar cerca precisamente para no manchar con los restos de aceite que va a salir precisamente provocados porque esto la mayor parte está formada por vapores de aceite que luego se se licúan vale y entonces mancha por eso siempre está aquí para manchar lo mínimo posible aquí tenemos otro ejemplo un renault gasolina lo mismo veis tiene aquí el cuerpo de mariposa este lo lleva por la parte de atrás del motor no se ve habría que levantar aquí el colector o múltiple de admisión pero bueno si os fijáis por detrás veis el cuerpo de mariposa por detrás entra un manguito si seguimos este manguito pues llegamos a encontrar la válvula pcv ya veis que es muy muy sencillo encontrarla vale bueno pues aquí tenéis este vídeo espero que os haya sido de utilidad y si es así no olvidéis darle un like y suscribiros al canal y